Amigos de Tolucom, hoy nos encontramos desde las instalaciones de sistema de radio y televisión mexiquense con dos grandes de la televisión, Pedro, Mario Tello, muy buenas noches, ¿cómo están? Mira, mira, es muy nervioso, Pedro Eric Fuentes, Mario Tello, primero el nombre de la experiencia y el ancla del programa Primero Pedro Eric Fuentes y Mario Tello, ahí está ¿Qué onda? ¿Qué hay? Bien, hola Luis ¿Qué pasó? Espérate, porque estás aquí ya Ah, estamos transmitiendo en vivo Ah, ok, por eso ¿Qué pasó Luis? Absórdenes Pues bien, vamos a comenzar con esta, vas rápido ¿Cuál es su opinión sobre el uso del VAR? Esa gran tecnología que llegó al Mundial de Rusia 2018, ¿a favor o en contra? A ver, pues estamos a favor, se acabaron esos goles polémicos, se acabó esa incertidumbre se acabaron esos reclamos ante los árbitros, ante los asistentes parece que es una buena medida, aunque le quita algo de intensidad y lo que caracteriza este deporte, Pedro? Yo estaría a favor siempre y cuando resulte benéfico, es decir, también tiene su beneficio de duda y esperemos que el aparatito, porque finalmente es un aparato, resulte efectivo Luego entonces, que no detenga mucho la continuidad del partido, porque al final de cuentas se pierden entre dos y tres minutos La pregunta sería, ¿van a reponer eso? Sí, pero en el tiempo agregado, ¿qué tanto van a agregar sobre el mismo? ¿Me explico? Entonces habría que detener esa consideración y sobre todo, jugadas peculiares, jugadas que pueden marcar la diferencia y entonces sí, valdría la pena, sí a favor bajo estas circunstancias Hoy esa modernidad en el mundo nos conlleva a que también se tiene que modernizar este deporte así que pues estamos a favor, pero sí tendrá que perder algunas características como el ritmo es algo muy característico, pues obviamente del fútbol y profesionalizar todavía más el arbitraje a nivel mundial Les pregunto, Rusia, ¿se imaginaron si los equipos claves Italia, Holanda y Chile que son equipos mundialmente que nunca se perdían en un mundial y ahora se quedan sin él, no? ¿No los preguntamos? No Yo creo que está abierta esta posibilidad de que vayan ellos o no vayan, como es el caso Más bien aquí la pregunta sería que el crecimiento de otros países, otras elecciones está más potente que ellos mismos y que bueno, pues esta pequeña porción de fortuna que hay en el fútbol, pues les permitió no ir en esta ocasión Los grandes ausentes, sin lugar a duda, Holanda e Italia referentes, equipos con tradiciones mundiales se les ve extrañar, pero coincido con Pedro esa forma de apretar en los continentes, específicamente allá en Europa los deja afuera lo que habla del crecimiento que otros países y otras selecciones están teniendo en el fútbol moderno ¿Cómo pueden definir lo que es el mundial paralelo que se llevará en Estados Unidos, la sede? Esto fue la propuesta por un periodista, Andrew Joseph que habla sobre todos los que quedaron fuera del mundial se va a llevar a cabo esta copa, no? Bueno, pues solamente es de interés económico evidentemente no van unos, van otros yo no diría que es a la par, más bien es un premio de consolación y que de repente para aquellas elecciones puedan generar recursos porque tienen muchos seguidores en el país americano bueno, pues evidentemente genera mayores ingresos Hay que terminar de pagar algunos compromisos publicitarios hay que terminar de sacar el recurso que ya se había destinado con algunas elecciones para el mundial de Rusia yo le quitaría también el tema de mundial o mundial alterno no es un mundial, el mundial solamente es uno ese se va a llevar a cabo en Rusia este será un torneo alterno para sacar esos recursos o justificar esos recursos Por último, les pregunto ¿Cómo ven ustedes ahora la modalidad de las redes sociales? ¿Cómo influyen? Que ya ahora es transmisión en vivo, no? Como lo se le llama ahora Y como lo estás haciendo ¿Le quita el auge a las televisoras? ¿Le quita qué? ¿El éxito a las televisoras? No, 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 es una herramienta Finalmente la web que es un sistema electrónico a través de todo el mundo vía satelital evidentemente te posiciona en el momento, en el lugar y en el tiempo real de ahí su aplicación no corresponde a únicamente si es válido o no eso es otra cosa más bien la responsabilidad de quienes hacemos uso de esta inteligencia electrónica para poder hacerlo de la mejor manera me parece que justo o no es responsabilidad de cada quien Y volvemos a la modernidad con la cual iniciaste esa primer pregunta en donde en las diferentes plataformas a través de las redes sociales tú ya en tu móvil tienes resultados tienes acciones los goles en el momento algunas personas se valen de ese aparato algunas otras somos tradicionalistas hay que ver el mundial o las justas deportivas en casa en la televisión si es una plataforma alterna parte de la modernidad en la que hoy vivimos y les toca a ustedes las nuevas generaciones perfecto Pedro Eric y Marietello muchas gracias por la entrevista ¿dónde los podemos ver? aquí 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 mira donde dice MXQ Deportes aquí y nos pueden seguir por radio en Pirata FM los días a las 8 de la noche a través del sistema de radio televisión mexiquense y en la radio en Pirata FM 89.3 para que ahí nos sigan gracias y a través de las redes sociales Facebook también en las redes sociales en las redes sociales bueno ahí búsquenos ahí estamos saludos perfecto gracias